¡Diálogo urgente! Bueno, hay muchas como falta de información clara y precisa en los territorios, en el caso particular de la Romana tenemos una duda constante hasta este instante, no sabemos quién va a ir como candidato alcalde. ¿Hasta aquí en la capital? Aquí en Santo Domingo tenemos la indefinición con Carolina Mejía, si va o no va. Entonces uno no sabe ni qué decir, vamos a esperar que se vence el plazo, entonces ahí se enterará definitivamente qué pasará en muchos territorios. En el que a mí compete, que es la Romana, hay una disyuntiva, si es el candidato Pedro Botello del Partido Reformista o es el candidato Tony Adames del Partido Reformista, porque hay una pugna entre ellos de cuál debe ser o cuál no debe ser y el pueblo romano está en ascuas porque se entiende que el candidato que sea de la alianza tiene las mayores posibilidades de ganar independientemente del gran posicionamiento que tienen otros candidatos u otra, una candidata como es el caso de Amariri Santana de la Fuerza del Pueblo. De Fuerza, sí, sí. Y entonces estamos esperando que se defina eso. Pero, en el caso de Tony Adame, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, los pueblos tienen los políticos o líderes que se merecen, pero el señor Tony Adame o Tony con el pueblo es una persona... No creo que la Romana se lo merezca, no. A eso voy. Entonces, ¿cómo es posible que el partido, el partido todavía está en la disyuntiva que no sabe quién es, pero está entre dos personas? Eso no es un problema del partido revolucionario moderno, es un problema del partido reformista, porque el partido se dio la candidatura al partido reformista y esa escogencia tiene que hacer el partido reformista, no nosotros. Pero la boleta la encabeza del PRM. No, allá en el plano municipal la encabeza el partido reformista y ellos son los que están llamados a inscribir su candidato. Y usted no puede reclamarle, pero ¿por qué él? Bueno, pero si usted alías conmigo y me dice, tú puedes poner el candidato alcalde, que es tuyo, entonces tú no puedes condicionarme a mí. Pero me llama la atención, diputado, me llama la atención, que una vez el partido reformista y el PRM hacen una alianza, entonces de repente el candidato del PRM, una vez hacen una alianza, hay una sentencia a favor de Tony Adame. A mí me llama eso la atención. Venían trabajando, esto le llama la atención a mucha gente, pero eso lo venían trabajando hace mucho tiempo. Y la decisión de la Suprema Corte de Justicia es una decisión provisional, porque tiene pendiente otro caso, por el cual está suspendido. Pero entonces con más razón pregunto, ¿y cómo lo van a llevar a él? Bueno, la ley no le prohíbe, no se lo prohíbe, porque él no está condenado a una pena infamante, él está condenado a una pena aflictiva, que es la prisión, pero no es infamante porque no le limita sus derechos civiles, simplemente está en una restricción de libertad. Entonces el tribunal entendió que él podía estar en libertad provisional hasta tanto se conociera el juicio pendiente del 2013. En el 2013 se le sometió a la justicia por corrupción, por desfalco, por diferentes asociaciones de malhechores, diferentes hechos que se le atribuyen a él. Y eso está en suspenso todavía. Entonces como la pena que tiene, una pena de prisión menor de dos años, la Suprema Corte de Justicia le levantó esa, le puso en libertad provisional. ¿No fue para llevar a la alcaldía directamente? No creo porque a él no se le impedía ser candidato en esa condición. Habría que evaluar, hay una discusión, si tú puedes ser candidato estando en prisión, ¿verdad? Porque entonces sería, carecería de objeto que tú estés estando en prisión, gane un puesto de representación y no pueda ejercerlo. Ahora, diputado, Farideh Rafa la semana pasada manifestó públicamente el descontento que ella tiene con el partido porque no le han comunicado nada sobre su situación. Usted está diciendo que todavía el partido no sabe nada de la Romana. ¿El partido tiene problemas de comunicación para con sus dirigentes? Yo creo que sí. Hay momentos en los cuales la comunicación no ha sido efectiva ni ha fluido como debe fluir. y las cosas están siempre como que no se te concluyen. Ahí está el caso, por ejemplo, del diputado Pireo Solimán en Higüey, que ha estado aspirando a la senaduría de Higüey, y anoche hablaba con él y le dice, ¿te llamaron? No, todavía no me han dicho nada. Entonces son cosas que sabrá el presidente Paliza, cómo lo maneja Carolina Mejía, que son las autoridades principales del partido, pero yo entiendo que las cosas debieran comunicarse. A los actores hay que informarnos de las cosas. Claro que sí. Y eso se está sufriendo en gran parte del país. Sí, porque apostaron al factor tiempo y eso es delicado. Y hay disgustos bien fundamentados. Hay muchos dirigentes políticos que se mantienen, como dicen ellos, colgando. De manera particular, ¿cuál es la situación que hay en la romana? ¿Esto puede poner en peligro las posibilidades en la romana? En la romana las cosas están definidas en cuanto a las candidaturas a senaduría. Ya eso se definió, se la entregó al partido reformista. Fran Martínez. Yo estuve aspirando a senador y de un momento el partido, se entendía que esa candidatura se quedaría en el PRM, puesto que nosotros ganamos la senaduría y no tienen senador. Ellos ganaron la sindicatura y se entendía que se iba a dar a la alcaldía del municipio Cabecera. Pero el partido es soberano en ese aspecto y se reservó la candidatura y se la entregó a nosotros. Y usted es obediente a su partido. Pero no me queda más que aceptarlo porque uno se sujeta a la regla de juego. Yo sabía que estaba reservada, aposté a que no se la iban a dar y se la dieron. Y definitivamente, ¿qué puedo hacer? Sumarme a la decisión que el partido ha hecho. Siempre y cuando esa sumatoria no vaya en contra de principios y de normas nuestras, que no la negociamos con nadie. Con nadie negociamos lo que son otros principios. Ni con el partido, solamente con Dios. Entonces, de ahí se le dio la alcaldía. Yo no aspiré alcalde. Ahora hay una situación que se está dando, que se está discutiendo. Y es el tema de si yo iría como candidato a diputado o no. Porque esto se definió ya. El hijo nuestro, el doctor Eugenio Vladimir Cedeño, participó. Y él mismo está insistiendo en que debe ser yo que continúe como candidato a diputado. Y eso está en manos de la dirección política del partido. ¿Su hijo fue una interna? Sí, él ganó. Entonces, él entiende que, dice, yo estoy joven y puedo esperar. Tú puedes seguir y debes seguir por las situaciones y por los proyectos que tienes en carpeta, como es el tema de una zona franca que estamos promoviendo en la Romana, que está bien avanzado. Como es el tema de la promoción del tren, del sistema de ferrocarril nacional, que nosotros somos el principal impulsor del Congreso Nacional y promotor de esa gran obra. ¿Y hay alguna objeción que sea usted? No, no. Al contrario, la dirección política del partido está muy contestada con que debemos ser nosotros. Pero debe tomarse también una decisión al respecto. Claro. Que debe partir de la renuncia que él presente. Pero primero hay que afinar algunos temas con el partido, que nos dé luz verde y diga, sí, dale para allá. Entonces, en ese momento se efectuaría esa acción legal de comunicar que él no iría para que nosotros continuemos como diputados de la República. Yo no quería ir como diputado, nunca lo quise. Entendí que había agotado este momento. Así mismo dijo Amado Díaz, en San Domingo Oeste. Sí. Porque él ya tenía el proyecto de la senadoría montado. Y ya va a aspirar otra vez a diputados. Sí. Entonces, el propio equipo político, el propio candidato, que es hijo nuestro, muchos dirían, ah, tú puedes ir a un seguro de vida ahí. Siendo realista, tú cuando aspiras a senador y permitiste que tu hijo aspire, también podías verlo como un seguro de vida o como una continuidad, en caso que no fuera candidato a senador, que ser diputado a través de él. Pero en el caso particular de él, dicen, no, quien debe ir eres tú. Y eso está por definirse ahora, en esta semana, es de definirse. Correcto. Ok, diputado. Díganme una cosa, ¿cuál es su parecer en torno al caso de Faride? No me gusta opinar de este tipo de cosas, porque aquí ha habido gente opinando y queriendo hacerle un bien a esa muchacha, le han hecho daño. La ha maltratado. Porque usted no puede estar se metiendo en un pleito ajeno. Y ahí he visto, por ejemplo, a mi amigo José Horacio pronunciándose que sería un lujo de candidato para cualquier partido, y eso no es necesario estarlo diciendo. Porque aquí Faride tiene su propio nombre hecho. Y ella, yo creo que Faride puede estar siendo víctima de sus propias posiciones, de su forma de pensar y de enfocar los temas. Y ha sido víctima también de mucha maledicencia y envidia de la gente. La gente envidia y tiene algo que desquitarse de la persona como Faride. Incluyendo interno en el partido. No, en todos los ámbitos, tanto al interno del partido como afuera. Cuando una gente como Faride, alguien quiere desquitarse cosas con ella. Y yo lo viví y lo he vivido. De mí hay un maquete de gente que quieren desquitarse y quieren verme perder porque ese pendejo no puede seguir hablando mierda en la televisión ni en el Congreso Nacional, ni haciendo cosas. ¿Entiendes? Porque hay gente que le molesta que tú seas como tú eres. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era un muchacho que yo en el barrio, un barrio marginado, yo me dedicaba a estudiar, me dedicaba a ir a la iglesia y me dedicaba a tratar de hablar con las heces. Y los amiguitos envidiosos. Y eso le molestaba a los muchachos del barrio. Él te priven frutas finas, priven bonitos, priven el ten bueno y hay que desquitarse algo con él. Entonces Faride, en este medio, yo la llevo como al barrio, cuando yo era muchacho también, es el tipo de gente que no anda encajando muy bien. Que me pasa a mí. Por su forma. Que no ando encajando muy bien en muchos lugares. Entonces, yo creo que el partido haría un bien definiendo esa situación. Pero para ese ser diputado... Pero recordar, recordarle a Faride, como he asumido yo, que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y el partido tiene un plan, la elección política del partido tiene un plan político y si en el plan político entra que esa ficha del ajedrez tenga que sacrificarse para salvar a la reina, eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer independientemente de la calidad que tiene ella, que es indiscutible como dirigente política y como legisladora y como representante. Pero parece ser que ese desquite al que usted se refiere, no solamente de la ciudadanía y un simple miembro del partido, sino la cúpula también. Porque la cúpula que está buscando Guillermo Moreno, la cúpula que está buscando David Collado, la cúpula que está buscando por otro lado. No creo que esas mezquindades lleguen al partido. Yo me refiero cuando tú ves que las redes sociales le quedan arriba ahí y se la comen viva. Ah, sí, sí, eso sí. Pero no creo que... No, pero eso es la oposición. Es el trabajo de la oposición. Y también algunos internos. No hay algunos internos, pero la cúpula también. No, la cúpula... ¿Y por qué Paliza no resuelve eso? El presidente del partido. El pensamiento de un hombre como Paliza no llega a ese tipo de niveles tan bajos, de mediocridad. Si Paliza fuera un mediocre, no fuera presidente del partido y mintió la presidencia. A Paliza lo conocí yo en el año 2003, yo siendo diputado de la República, y él un carajito llevando de la agenda a Ramón Albuquerque en el Congreso Nacional, en el Senado. Y con yo ese muchachito agentado, caminando del lado así... Y como él mismo dice, con el cabezón. Con ese cabezón, te digo yo. Este carajito va a llegar lejos. Sí, sí. Entonces la gente como Paliza no son permeados por ese tipo, y mucho menos Carolina y Luis tampoco. No creo, si alguien ha querido vender que hay maldad en contra de Farideh, de parte de la alta delición del partido, la primera que debe sacarse de la cabeza eso es ella. Síguese lo llegando a creer. Pero ella es la que está diciendo que el partido... Si ella... Que quienes le tienen... Le tienen que decir a ella la realidad, no se lo han dicho. Bueno... Entonces ella se refiere arriba. Yo he dicho... Hay problemas con la comunicación. Yo he dicho que hay problemas de comunicación, y he dicho que el presidente del partido deben comunicarle a la gente las cosas que ha habido falta en ese sentido. Y esas faltas se las atribuyo yo a la alta edición del partido. No sé si ha faltado decisión o qué. Pero no se lo atribuyo a maldad en contra de Farideh, ni en contra de Pireo Solimán, ni en contra de ningún... Ajedreo político. Es un asunto del juego político. Mire, esta semana, en el programa de radio, el pasado sábado, Víctor Félix, que es el encargado del secretario de Asuntos Municipales del PRD, denunció que el presidente de la República utilizó ese escenario para comprar los alcaldes de la oposición. ¿Pero cuál escenario? ¿El de Punta Cana? ¿El de Punta Cana? ¿La actividad que hubo de FEDOMO? ¿A qué llamas? ¿Y cuándo fue eso? ¿El pasado sábado? ¿Qué? ¿El pasado sábado el presidente? ¿El mismo fin de semana del Aguacero? Que el presidente utilizó el escenario el fin de semana para comprar alcaldes. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que alguien que tiene tanto tiene que estar comprando a nadie? ¿A quién? Pancho Llano. ¿Para qué falta que sobre? Pancho Llano, que yo lo conocí, que fue el marido, era el marido de mi tío, yo pasaba vacaciones allá y yo un día le pregunto que reúnen todo el ganado en el corral y yo cuento 27 burros. Y digo, Pancho, digo, ¿y para qué tanto burro? Y se puede hacer rico. Y el que es rico tiene mucho de todo. Yo tengo que tener mucho burro. Entonces, vaya a vender un burro a Pancho Llano y decirle si lo iba a comprar, ¿para qué le iba a comprar un burro? No es que no haga falta una persona, pero no tiene que comprar. Lo que Víctor decía es... Si a Pancho Llano le daban 20 burros más, lo aceptaban en su potrero. Sí, lo que él nos decía en la emisora... Pero él iba a salir a comprar burros. Claro. Lo que él nos decía en la emisora es, a lo que se refiere al mundo, que después del evento, el presidente, en un salón privado, él recibía a alcaldes... Que quieren hablar con el presidente. ...desde la oposición, que iban a donde él. Que quieren... Que iban a donde él, ¿verdad? Incluso, incluso Víctor dio una información que yo creo que va más allá de que hubo tres, hubo tres de PLD y PRD que le ofrecieron para que él vaya, para que lo apoyen en febrero, para contarle que ellos apoyen al presidente en el mar. Pero es que la mayoría de los alcaldes sienten que la plataforma de su partido no es lo suficiente para ellos ganar y cada cual está apelando a su propio pellejo. Y Luis Abinadell ha sido un presidente demócrata con el tema de los recursos. Y ha sido... No le ha negado... Luis no actúa como actúo Leonel, por ejemplo, cuando fue presidente. Que recuerdo que dejó de sangrarse al difunto y tomaba el 13 en La Romana, porque no le apoyó. Y el parque Duarte de La Romana permaneció cerrado como dos años por falta de recursos. Ese no es el presidente Luis Abinadell. A él no le importa la etiqueta político-partidaria que tengas tú como alcalde. Él da los recursos porque sabe que esa transferencia tiene que ir en beneficio del pueblo. Y esa es la grandeza que él ha exhibido. Y por eso los alcaldes no tienen tapujo en reunirse con el presidente. No es porque lo vaya a manipular, sino porque el presidente le da los recursos, lo apoya. Eso es lo que ha ocurrido. Pero, diputado, nos quedan dos segundos. Perdón, escúchame que te interrumpo, porque nos queda un minuto. Dale, dale. ¿A quién me ha llegado de parte de producción un libro que es suyo? Háblenme de esto. Así, vamos a poner en circulación una obra que hemos estado escribiendo durante unos dos años. Es un libro de relatos históricos familiares que toca los orígenes de dos apellidos muy importantes que hay en la provincia de la Alta Gracia y en Higüey, que son la familia Cedeño y la familia Areché. Ahí hablamos de África y Canarias, a Anamuya por amor y otros relatos. Cuando hablamos de África y Canarias, hablamos del origen de mi tatarabuelo que era canario y mi tatarabuela que era negra africana pura, 100%, hija de un esclavo, como se juntaron por acá por los predios de San Cristóbal o Baní y fueron y cayeron y fundaron el pueblo que se llama la Cruz del Isleño en Higüey, de aquel lado de la otra banda. Y como de ahí nace ese tronco familiar que es el Cedeño de nuestra familia. ¿Cuándo y dónde la presentación? Será este próximo primero de diciembre. Viernes. Viernes, primero de diciembre en la Alianza Juvenilidad Romana y el 15 de diciembre será en el Museo de Notación de la Alta Gracia en Higüey. Ah, ¿no dejó nada para el distrito usted? Y ahí está. Sí, lo vamos a trabajar aquí en el distrito en librería Cuesta. Se va también a poner en circulación en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Ah, eso es importante. En librería Cuesta, sí. Muy importante. Bueno, le tenía una preguntita pero ya es muy tarde. Respecto a la policía, con derecho al voto que una candidata al Tribunal Constitucional dijo que sí. Siempre he predicado que la Policía Nacional y que los guardias tienen que votar. Usted no puede privarle a un guardia, porque sea guardia, en este país que vive en paz y una democracia estable y donde hay nivel de conciencia. Ellos participan en política como quiera. ¿Entiendes? Permitirle votar le compromete más con la democracia. Porque un guardia, un policía que puede votar no piensa en tomar las armas para tumbar un gobierno. Tome el voto mejor. Ahí lo resumo. Es complicado ahí. Gracias, diputado. Diputado Sergio Sedeño, Eugenio Sedeño, perdón. Eugenio Sedeño, diputado La Romana a través de su partido revolucionario moderno. Estuvo con nosotros la mañana de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos entonces mañana a partir de las 6 de la madrugada. Oye cómo concluyó el programa. Estuvo con nosotros en la mañana de hoy. Diálogo urgente.